Recuerda 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 Lo que se nos sigue pasando ahora es un recuerdo Recuerda Que se quito por los cielos es el buco de piquenza Y cuando vos te interesa me siento que yo me entiendo Recuerda 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 Recuerdo que se sentía un mal, aunque buscáis, por otra vez ya no encontré nada Recuerdo, después de la noche que pasamos ahora es solo un recuerdo Yo pensé que empezamos siempre hace poco te pienso Y cuando vuelves después me piensas que yo me pienso Recuerdo Recuerdo que se sentía un mal, aunque buscáis, por otra vez ya no encontré nada Yo pensé que empezamos siempre hace poco te pienso Y cuando vuelves después me piensas que yo me pienso Recuerdo Recuerdo que se sentía un mal, aunque buscáis, por otra vez ya no encontré nada Recuerdo que se sentía un mal, aunque buscáis, por otra vez ya no encontré nada Recuerdo que se sentía un mal, aunque buscáis, por otra vez ya no encontré nada Recuerdo que se sentía un mal, aunque buscáis, por otra vez ya no encuentro nada Recuerdo que se sentía un mal, aunque buscáis, por otra vez ya no coinc Lau Y cuando vuelve la culpa haciendo que yo me pierdo